Y ahora sí, hablemos del partido entre Sport Boys y Sporting Cristal Que se jugó el día sábado en el Callao, en el estadio Miguel Grau Una fiesta rosada era la que se había planteado La que habían armado los dirigentes chalacos Con la intención de celebrar el primer triunfo como local Sin embargo, Sporting Cristal se recuperó y pudo ganar Cuando faltaba muy poco para que acabe el partido Al final, algunos reclamos contra el arbitraje de George Buckley Pero antes de seguir hablando, vamos a revisar los previos de este partido De esta fiesta que se vivió en el Callao a cargo de Rocío Mayri ¡Gracias! Vengo de Nigeria, yo soy un maracara bali Y en el fondo soy mi tierra,ucking cantona soy allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!